¿Sabías que en la UNCE funciona una secundaria de agricultura? Tiene su sede en el Sanjón y recibe a muchos estudiantes provenientes de distintas localidades de nuestra provincia. En estas escuelas agrotécnicas, los jóvenes se preparan para el trabajo productivo del campo, como así también para el ingreso a la universidad. Hoy charlamos con el ingeniero Alberto Morales, director de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Facultad de Agronomía de la UNCE. ¿Qué particularidad de la Escuela de Agricultura se podría destacar, ingeniero? Bueno, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que depende de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, tiene la particularidad de tratarse de un colegio secundario, de nivel secundario. Y bueno, fundamentalmente la escuela prepara, capacita a los chicos que concurren a ella en todo lo que tenga que ver o esté vinculado a la actividad agropecuaria. Y buscando dos finalidades, en principio, aquellos que deseen seguir una carrera universitaria. Y en segundo lugar, que tienen que ver con todas las actividades relacionadas al campo. La escuela posee siete secciones didáctico-productivas, que van desde tambo, huerta, vivero, industrias, cunicultura, apicultura. Porque la escuela también produce y hay una suerte de autoconsumo, porque los chicos, lo mismo que van produciendo, eso se consume en el área de comedoros. ¿Cuál es el perfil del alumno en cuanto a las actividades que se realizan aquí en la escuela? El alumno que es de la zona, digamos, ya tenemos alumnos que provienen de muy distintos lugares de la provincia. Además, la escuela posee un sistema de residencia. Ellos se quedan durante toda la semana, o sea, vienen los días lunes a la escuela y se quedan hasta el día viernes. ¿Cómo se encuentra posicionada la escuela frente a ese compromiso con la actividad agropecuaria de la provincia? Por un lado, el hecho de captar a los alumnos del interior y convertirlos en futuros profesionales dedicados a estas tareas, ¿no? Sí, esta escuela, digamos, tiene una particularidad. Entonces, muchos de los docentes, digamos, que son docentes de la universidad y de la facultad de agronomía, son también docentes de la escuela. Esto, digamos, le da un nivel o un realzo. O sea, podemos decir que tenemos un plantel docente que está al nivel que está en la facultad de agronomía. La escuela es una de las 15 escuelas, o 16, perdón, escuelas agropecuarias que dependen de universidades nacionales. En ese contexto, digamos, la escuela es una escuela llamada preuniversitaria. Tratamos de trabajar en el campo experimental, pero se comparten trabajos con la facultad de agronomía. Hay una articulación muy fuerte entre lo que es la universidad, la facultad de agronomía y la escuela. ¡Suscríbete al canal!